Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. A esta hora nos acompaña Julio Chávez, el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, por el Bloque de la Patria, pero además también pertenece a la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento. Bienvenido a Entrevista a Venevisión una vez más. Muchas gracias, Adrián. Queríamos empezar y comenzar pulsando su posición en relación con la editorial del Washington Post. Vimos ayer al presidente Maduro fijar posición en relación con la solicitud que se hizo a través de este medio de la activación de la Carta Democrática. Sí, en efecto, pues bueno, enviarle un saludo a todo el pueblo venezolano y al pueblo de Lara en especial. Hemos observado cómo en los últimos días, a través de diferentes medios internacionales, se ha venido retomando esa agenda de injerencia y de intromisión en los asuntos internos. Hemos visto con preocupación cómo el editorial de este periódico, el Washington Post, al igual que la prensa española y alguna prensa en Bogotá, como ocurría anteriormente, una vez más se ponen de acuerdo, ¿no?, en su línea editorial para, digamos, conectarse con lo que es un informe elianta que tiene el Comando Sur de los Estados Unidos. Nosotros ayer en los debates en la Asamblea Nacional, a partir de este editorial y estas amenazas serias que se cierren nuevamente sobre nuestro país, hemos denunciado también la existencia de un informe, ¿no?, del Comando Sur de los Estados Unidos, denominado Operación Libertad Venezuela 2, firmado por el almirante Curti, ¿no?, su actual jefe, fechado el 25 de febrero del año 2016. Porque uno observa a veces, además de estos editoriales, uno observa, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, cómo la Junta Directiva, atropellando, violentando lo que es realmente el interior de debates, ¿no?, y la propia Constitución, bueno, andan como en una carrera desenfrenada, impulsando leyes, generando, digamos, conflictos entre poderes, asumiendo o abrogándose competencias y responsabilidades que son propias del Ejecutivo Nacional, y uno dice, bueno, pero todo esto, ¿de dónde viene? Y en este informe, Elianta, que ayer lo planteamos en los debates, aparecen 12 recomendaciones, ¿no?, que hace precisamente el Comando Sur de los Estados Unidos. Y en una de esas recomendaciones, que se llama, bajo un enfoque de cerco y asfixia, también hemos acordado con los socios más cercanos de la MUT, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza, convocar eventos y movilizaciones, interpelar gobernantes, negar créditos, derogar leyes, y eso explica entonces un poco por qué la Asamblea Nacional, por qué dentro del Parlamento, se insiste, ¿no?, tozudamente, en discutir leyes que son inconstitucionales, pero que sin duda, pues, forma parte, como lo estamos viendo acá, ese editorial del Washington Post, este informe, repito, ¿no?, del Comando Sur de los Estados Unidos, firmado por el propio jefe, el almirante Curtin, donde claramente se ve, ¿no?, que hay una vinculación, que hay una orientación en cuanto al proceder de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para, desde el Parlamento, bueno, generar esta situación de desgobernanza, de confrontación de poderes, porque al final, en la recomendación que está más adelante, fíjate que ellos hablan, ¿no?, de invocar también, como lo dicen por allí, la Carta Democrática con intención de derrocar al gobierno, porque ellos aquí también reconocen en el documento, y yo invito a nuestro pueblo que lo lea, los compañeros de Misión Verdad hicieron un trabajo importante de este documento, informe del Comando Sur, donde ellos claramente establecen acá que la salida para el caso venezolano no es electoral, sino que es violenta. Ahora, pareciera que la agenda política se está imponiendo sobre la agenda social y económica que en este momento está golpeando tanto el estilo de vida del venezolano, diputado. Sí, sin duda alguna, nosotros creemos que en el Parlamento Nacional escenario formidable para dar los grandes debates sobre lo que preocupa al pueblo venezolano. Vemos, por ejemplo, con preocupación que no se debata sobre cómo abordar, ¿no?, en el marco de la agenda económica bolivariana que ha venido planteando el gobierno nacional, que parte del diálogo con los sectores productivos, tú ves cómo, por ejemplo, se interesan los empresarios que apuestan, ¿no?, a la paz de este país y a la producción de este país, cómo se incorporan a las diferentes mesas, en el caso de la minería, en el caso de los hidrocarburos, en el caso de la agroindustria, en el caso farmacéutas, cómo, pues, se están haciendo esfuerzos desde el diálogo, tratando el gobierno de resolver lo que haya que resolver desde el punto de vista administrativo, para que realmente podamos salir de esta situación, y tú ves que la oposición en el Parlamento se empeña, pues, en aprobar leyes que son inconstitucionales, pero que sin duda, pues, están conectadas a toda esta orientación que viene desde estos grandes medios de comunicación y sobre todo del Comando Sur de los Estados Unidos que insisten en que la salida para Venezuela no es electoral, si no es el referéndum, no es la salida constitucional, sino que es la salida armada. Mientras tanto, la gente padece el problema de desabastecimiento. Si aquí, por ejemplo, el Ianta, pudiéramos sentarnos en el Parlamento Nacional o incorporarnos, ¿no?, a esa mesa de diálogo con los empresarios en el área de la farmacia que, en efecto, ellos han recibido en todo este tiempo, si tú evalúas econométricamente el comportamiento de nuestra economía entre el 2003 y el 2013, tú observas, el Ianta, que hubo un crecimiento importante del Producto Interno Bruto, ¿no?, y que en ese momento se entregaron dólares preferenciales en cantidad suficiente y oportuna. ¿Qué pasó en una buena parte de todas esas ramas de la economía? A pesar de que recibían la cantidad de divisa preferencial para atraer los insumos y los productos, una buena parte de eso se quedó en las cuentas en el exterior y eso está demostrado como parte de toda esta investigación. En el área, por ejemplo, de algunas empresas, no vamos a nombrarlas ahorita para no particularizar, pero tú sabes que muchos de esos empresarios recibieron dólares en cantidad suficiente y oportuna, solo que el gobierno les dice, mira, ahora no tengo la cantidad de dólares que antes tú me pedías, hay una restricción por efectos del mercado petróleo internacional y en consecuencia vamos a ajustarnos a este nuevo escenario, ellos han dicho que no, o todo o nada, o me sigues dando la cantidad de dólares que me daba y que sin duda alguna, repito, una buena parte de eso se fue a engrosar las cuentas, hemos estado revisando, por ejemplo, algunas de estas empresas que operan en América Latina que se encargan de producir productos de limpieza, etcétera, bueno, el llanta que se ha demostrado que una buena parte de esta divisa preferencial no vino para incrementar la producción sino que fue a engrosar las cuentas en el extranjero, entonces, ¿por qué allí no se plantea un diálogo, un debate para reconocer estas cosas? El caso de la incidencia de Dollar Today, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha perturbado la economía venezolana un mecanismo que se ampara de una infraestructura que se creó en Colombia a partir de la famosa resolución número 8 del año 2000 que Pastrana le entregó al señor Rafael Rodríguez, conocido como el zar del Bolívar, bueno, para que se instalara pues una suerte de cambistas que sólo ocurre, el llanta, entre Venezuela y Colombia a través del Banco Central, no ocurre, por ejemplo, Venezuela-Ecuador o Venezuela-Panamá, sino que específicamente con Venezuela ¿para qué? para empobrecer, para atacar el signo monetario y toda esa infraestructura que se creó en Colombia sin duda afectada a nuestra economía a partir, ¿no? del contrabando de la extracción. Entonces, ¿por qué allí no se establece con la oposición o por qué la gente de la oposición no está dispuesta a sentarnos para debatir esos temas que sin duda estamos seguros porque recuerden que el 70% de la economía de este país en una buena medida depende del sector privado, la comercialización y la distribución. ¿Por qué no nos sentamos allí sobre esa base para atender el problema de desabastecimiento de la gente? Ahora, diputado, usted habla de unas denuncias de personas que dejaron el dinero en el exterior. ¿Por qué no se hace una investigación profunda y exhaustiva? Se dan los nombres de quienes hicieron eso pero las empresas que además están requiriendo y que están además demandando las divisas que necesitan para producir no se les otorga y se hace una medida genérica. Claro, yo creo que hay que precisar, por eso te decía, importante que la Asamblea profundice en estas investigaciones y en el caso de los funcionarios, si los hubiere, el Yanta, que sin duda deben haber, que están comprometidos con estos hechos, con toda esa, digamos, esa situación que se vivió con las reservas internacionales del país. Muchos bancos privados operaron para eso. Y bueno, yo creo que allí hay toda una agenda en la cual nos podamos sentar y seguro vamos a comenzar a ver frutos en cuanto a la producción, al abastecimiento de medicamentos. Por tercero, que si quieres crear, decreta una crisis humanitaria porque eso es parte de eso que está acá, es parte del expediente, es decir, para tú llegar, ¿no?, a invocar la Carta Democrática y toda esta intención de la oposición venezolana tienes que cubrir estos pasos. Entonces hay que decretar la crisis humanitaria en salud, hay que decretar la crisis humanitaria en la universitaria, hay que decretar la crisis, o sea, es toda una agenda que sin duda lo que nos va a llevar es al camino de la confrontación y eso no es lo que quiere el pueblo venezolano, por eso nosotros creemos que en el Parlamento no puede ser tan inoficioso este Parlamento dedicarle tanto tiempo a leyes que son inconstitucionales. Tú me dirás, Elianta, en el caso de la ley de amnistía, mira, ni siquiera la ley que hizo el dictador Franco en España o la ley que hizo el dictador Pinochet en Chile se le parece a esto que está acá, que han hecho en la Asamblea Nacional, es decir, ahí es una confesión de todos los delitos que cometieron, pero sin embargo esa ley, por ejemplo, no fue consultada con quien se supone que yo debo pedirle perdón, que son las víctimas de los hechos de terrorismo que se ocurren, que suscitaron en el país en el año 2014, ¿no? Una ley que plantea allí, por ejemplo, un traje a la medida para los estafadores inmobiliarios, Elianta, que todos esos que estafaron al pueblo venezolano, que secuestraron la plata de los ahorristas, ahora vendrían al país amparados en esta ley, en este adefesio, e inclusive pueden demandar al Estado venezolano por el dinero que dejaron de percibir en todo este tiempo y el juez o el funcionario que no acate, ¿no? Esta medida, bueno, se dan periodos de libertad de dos a cinco años, eso lo dice esta ley de amnistía que ellos han denominado, eso es un adefesio, eso es una irracionalidad, eso es inconstitucional. Entonces, yo creo que realmente, Elianta, quienes estamos allí en el Parlamento, que hemos estado largas horas debatiendo, hoy vamos a continuar la ley de referéndum, que sin duda, clarito está en la Constitución, artículo 204, esa iniciativa, cuando se trate de funcionamiento de un poder a lo interno, de su funcionamiento, de sus instrumentos, le corresponde la iniciativa es de ese poder, en el caso del TSJ, del TSJ, en el caso del referéndum, del poder electoral, por qué no se plantea allí, o por qué en esta ley de referéndum ni siquiera se consultó la opinión del poder electoral, ¿no? ¿No te parece un poco extraño y que realmente lo que pareciera que hay es una necesidad de atropellar, ¿no? Hay que aprobar estas leyes, hay que hacerle caso a los, ¿cómo se llama? A los, a los bufetes que en su mayoría han escrito estas leyes. Esa ley de referéndum se parece mucho a Súmate. La ley que privatiza la admisión vivienda se parece mucho a los intereses que defienden las grandes empresas inmobiliarias, ¿no? Bien, diputados, se nos acabó el tiempo. Quedaron varios puntos aquí en el tintero, así que esto que sirva para poderlo invitar en una próxima oportunidad acá en Revista Beneficio.